El Ministerio de Educación Pública realizó la primera convocatoria de las pruebas de bachillerato por madurez este domingo 26 de marzo con toda normalidad en Pérez Celedón. Muy bien, gracias a Dios, nos fue perfectamente, mucha gente tuvimos y ahora espera nada más a que vengan los resultados. ¿Hubo algún incremento con respecto al año pasado en cuanto a la gente? La primera matrícula de cada año la más bajita, la segunda convocatoria es un poquito más alta. Pero pongan mucha atención porque las pruebas de biología, física, química, educación cívica, matemáticas y estudios sociales cambiaron de fecha por la Convención del Partido de Liberación Nacional, que está pactada para este 2 de abril. Con este panorama, todos estos exámenes se trasladan para el 8 y 9 de abril, en las mismas sedes y el mismo horario establecido. Los exámenes del 1 y del 2 de abril se trasladan exactamente igual sede y igual hora para el 8 y el 9 de abril, por la campaña política. ¿En el Liceo Unesco serán? Sí, es la misma sede del Liceo Unesco. La segunda convocatoria ya a partir de mediados de junio, ya lo tenemos nosotros ahí ya planificado. En la regional de Pérez Celedón tienen claro que la matrícula para la primera convocatoria siempre es la menor del año. De bachillerato por madurez, la segunda convocatoria del 24 al 28. Esa sería más que todo por edad, pero la de bachillerato por madurez es la del 12 al 18 de octubre. Matemáticas y estudios sociales son las pruebas que más se matriculan para realizar estos exámenes de bachillerato por madurez.